El impactante tiroteo en Bettel Park, joven de 20 años arremete con arma AR-556 contra el expresidente Donald Trump. En un giro dramático de los acontecimientos, Thomas Matthew Crookes, de tan solo 20 años, ha sido identificado como el autor del impactante tiroteo que sacudió Bettel Park. Este joven, aparentemente sin antecedentes criminales ni problemas de salud mental, logró evadir las medidas de seguridad y disparar un rifle de asalto AR-556, comprado legalmente por su padre. El país entero se encuentra en estado de shock mientras surgen más preguntas que respuestas sobre cómo Crookes pudo actuar sin ser detectado por el servicio secreto. La falta de cobertura en el perímetro permitió que el joven se subiera y abriera fuego en una escena que muchos describen como sacada de una película de acción. Las motivaciones detrás de este acto violento siguen siendo un misterio y las autoridades están trabajando incansablemente para desentrañar los detalles de este atentado. La evidencia digital y física, incluyendo un explosivo rudimentario encontrado en posesión de Crookes, está siendo analizada en las oficinas del FBI en Huántico, Virginia. El expresidente Donald Trump, quien se encontraba en la línea de fuego, ha declarado con emoción que es por la gracia de Dios que está vivo. En un momento digno de un thriller político, el doctor Ronnie Jackson, quien atendió a Trump, reveló que el expresidente estaba señalando un cartel justo cuando se produjeron los disparos, lo que milagrosamente desvió el impacto fatal. Esta escalofriante secuencia de eventos ha dejado a la nación en vilo, mientras los ciudadanos y las autoridades demandan respuestas inmediatas. La pregunta en boca de todos es, ¿cómo pudo ocurrir semejante brecha en la seguridad? El público espera ansioso más detalles de esta investigación en curso, que ya está siendo catalogada como uno de los eventos más alarmantes del año. Con la seguridad nacional en el centro del debate, este atentado contra una figura política prominente ha desatado una ola de pánico y especulación. El desenlace de esta historia promete ser tan escalofriante como su inicio, manteniendo a todos en suspenso a medida que se revelan nuevos detalles. Síguenos como Mágico TV.